Yo creo que la preocupación grande de Don Reyes y de la corporación presente es por toda la situación que ha pasado a mí en el final. Yo creo que esta corporación va a ser un poco distinta a la demás. La comunidad está atenta a todo lo que sucede acá, por supuesto. Y yo creo que todo lo que él está pidiendo es necesario que nos rodee. Una. Doce. También, señor alcalde, tal vez en su momento, si hoy se pudiera, que nos diera una explicación de la brosa que se está sacando en el cielo. Por supuesto, es una cantidad enorme y nosotros no sabemos nada. Fuimos hace poco y nos explicaron y en verdad nos está dejando la montaña como un desierto, por supuesto. Esa es una. Y la otra es, a través de usted, quizás nos hiciera favor de hablar con el que está manejando la cámara porque la población nos pidió explicación en la primera reunión que tuvimos. Yo creo que el canal está para que dejo una buena información a la población, pero lamentablemente la primera reunión que tuvimos estuvo muy pausada, por supuesto. Yo creo que mejor no era para darles. Entonces, con el respeto de el vino, si usted pudiera ver cómo tratar en su momento, la agradecería no se hacía. En esta congregación, tanto a Soledad Rosa o a Tal, tal como decía yo, creo que mañana, este es importante el acercamiento, el intercambio que exista con los círculos para ir solventando las dudas de las luces, pero tomar en consideración, señores círculos, que sea bueno que tengan reconocer el área para que ustedes también obtengan la información tal como decía yo, y en su momento ustedes tengan también la respuesta, ¿no? Y bueno, este, con relación a la información que está dando a través del canal 51, por cierto, no tengo esa opción de ver, pero voy a tratar de tener más información y si hay algo que en verdad, lo vamos a hacer ahí con todos los círculos. Gracias, señor Cíntico, ¿me haría la palabra? Gracias, señor Alcán, buenos días a todos. Y, claramente, lo que tocó a la profesora del vino es que precisamente lo que nos corresponde a nosotros sería el invierno. Queremos que estén aquí a las 100 y media, a más tardar a las 8 horas a salir y aprovechar el espacio, al equipo que nos acompaña, porque sabemos que... Gracias, señor Alcán, buenos días a todos.